Y hoy, como todos los años, por estas fechas, recordamos el 23F. Y para hablar del tema, nada mejor que conectar con la pareja. ¿Cómo lo diría yo? Ya está aquí, claro. Aquí lo voy a estar. Vamos a ver con la pareja más preparada de la sexta. Ya sé, la irachi y la paki de princesas de barrio. ¡Ey, casi! Son nuestros compañeros de ¿Qué está pasando? Buenas tardes, chicos. ¡Quieto con el moto! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué guay! ¡Ay, qué guay! Mira, los tejeros. Sí, qué miedo dan con sus pistolas de juguete. Bueno, ¿qué pasa? Que no lo tomáis en serio. Vamos a ver que estamos dando un golpe de estado aquí. Queremos más tiempo para las noticias ya. Eso, y barra libre de orujo durante la publicidad. Eso para mi compañero. Vale, pues mira, siento deciros, chicos, que aquí la que va a hablar del golpe de tejero soy yo. Porque esta mañana ha estado el Hotel Palace con los actores de 23F, la película, que revive esas 17 horas que casi cambian la historia de España. ¿Ha sido...? ¿Y había, señores, disfrazado ese tejero como estos dos? No, 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 pero estaba el tejero de la película, Paco Tous. Él me contó que estaba haciendo aquel 23 de febrero de 1981. Y desde ya os digo, su recuerdo no tiene desperdicio, Pati. ¿Lo quieres ver? Claro. Venga, ademas. ¡Claro, otro vídeo! Hoy es 23 de febrero y he venido a entrevistar a Paco Tous, Fernando Cayo y Juan Diego, los protagonistas de 23F. La película, ¿eh? No el golpe de estado, para los que estudiaron la LOGSE. ¿Tres veces haciendo de rey? ¿Tienes los mismos vicios en una película que en otra? ¿Cómo coges los vicios, entre comillas, del rey? O sea, ¿cómo se hace eso? Es complicado, ¿eh? Bueno, los vicios del rey, gracias a Dios, no los tengo. Suponiéndolos, ¿eh? Claro, claro. No nos metamos en problemas. No, no, deja, deja. Bueno, ¿sabes qué? Hubo mucha polémica con una interpretación de rey, de Juanjo Puig Corbett, que por la TV Movie. ¿Tú cómo lo viste, como rey desde otro lado? Bueno, yo creo que hacer esto es muy difícil. Y la gente tiene que darse cuenta de que, tanto para bien como para mal, cuando las cosas salen bien o salen mal, hay un director y un guionista detrás. Entonces, lo mismo se podría aplicar para el caso de Puig Corbett. Bueno, y yo para terminar te voy a pedir que me despidas como el rey y así yo me puedo sentir un poco princesa en esta mañana del 23F. El rey lo que haría sería darte un par de besos. Ah, vale, genial. Pues un placer, Fernando, es suerte. ¿Dónde estabais vosotros el 23F? Tú no estabas. No, espera, espera. Yo tenía dos años. Yo tenía dos años. Espera un momento. Tú no sabes. Ya este programa no va a funcionar. ¿No sabéis lo que hicimos? ¡Eh, le hemos pillado! Con vosotros que incidís, habéis trabajado más veces juntos, ya el rozas del cariño y la confianza ya os podéis permitir daros cuatro gritos, ¿no? No nos hemos reído tanto. Yo mi vida, Paco, Pepón, Hugo y todo eso. Nos hemos reído de partir de las tripas, ¿no? Mi sensación trabajando con Juan, como tú dices, después de tanto tiempo, sabía que jugaba en casa. Y yo os quiero hacer un test, así rápido. Primera pregunta, ¿cuál es el apodo que recibe la Guardia Civil? Picoletos, jundunales, un puño de cosas. Vale. ¿Cómo van ahora los Guardias Civiles? Yo creo que van de uno en uno. ¿De uno en uno? Yo creo que todos los que quepan en el coche. Pues yo tengo por pareja. Ya no sé quién ha acertado. Y no lo sabe nadie. Y no lo sabemos ninguno. Entonces ya hemos acertado tres nulos. Ya está, los tres, nulos. No, no, vale, no más. Es que es la pareja de la Guardia Civil. ¿Y cómo saluda un Guardia Civil? Depende que vaya a ser. Si están haciendo el control alcohólico, te dicen, bueno, Dios mío, estamos realizando unas pruebas de alcohol en casa. Yo creo que depende de si tiene bigote o no, el Guardia Civil. No, el tipo. A ver, la última. ¿Cuál es el patrón de la Guardia Civil? ¿La Virgen del Pilar, San Benemérito o la cabra? La Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar dice que la Virgen... Y después de estas entrevistas, yo me estoy replanteando seriamente una cosa. Dar un golpe de estado, pero en mi casa. Porque lo que no es normal es que mi madre me siga diciendo que llega a las 11 de la noche. Hombre, por favor, que ni siquiera vivo con ella. Bueno, para mí, lo mejor de que hagan una peli del 23F es que no vamos a tener que leer libros de historia para enterarnos de qué va esto del golpe. Claro, claro. Porque ninguna de nosotras dos había nacido en 1981. ¡Claro! Y mientras esperamos el estreno de la peli, vamos a conectar con nuestros golpistas. A ver cómo van. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando, chicos? Hola, Tadez. Hola. No es... Ya no. Nos ha llamado mi madre y hemos abandonado las armas. Dice que estábamos haciendo el ridículo, sobre todo yo. Es que en eso lleva razón. Pero que no pasa nada. Ánimo. Chicos, que tenemos mucho 23F que recordar. Eso es verdad. Patricia, muchas gracias.